Mami, vuelve que te necesito, si no te tengo me siento solito Pile de cuero tiran pa' que yo la mate, pero a todas las dejo en vito Quisiera tenerte conmigo, pa' comerte llénate de besitos No te voy a negar que este es mi sube, siempre será mi polvo favorito Mami, por favor vuelve a ti, no me hagas sufrir No soy el mismo sin ti, oye Muchachos hoy tiran pero yo la ignoro, mi amor porque a ti es que te quiero Yo quiero algo duradero, mami, yo no quiero nada pasajero Muchas veces sé que te mentí, pero también muchas veces te fui sincero Como dijo, vengo en primero, pa' que otro amor es chino el que yo quiero Mami, diablo, oye, oye, mírame, Brian, de verdad, yo me voy a matar, loco